Antes de ayer estuve con Bértola, con el ingeniero Bértola, que es el presidente de Vialidad, y me había dicho que terminaban y empezaban por el acceso oeste. Bueno, han cumplido, realmente es una alegría, porque es un acceso importante y que está destruido. Así que ya están arrancando a trabajar y a repavimentarlo, y ojalá también empiecen por la traza urbana del sector oeste, que después es lo que viene de Villa Huidobro. Así que, bueno, es algo más que se está haciendo para nuestra localidad, y bueno, la promesa está cumplida, como el caso de la Ruta 26. Intendente, bueno, lo resaltamos muchas veces en algunos informes y en alguna que otra nota, la rapidez con la que ha trabajado la gente de Alquimac. Sí, la verdad que sí, ha trabajado rápido, bien. La vez pasada el gobernador en un momento determinado me preguntó en la mesa provincia-municipio cómo estaba la Ruta 26, y fue en ese momento que habían parado que yo les había dicho que estaban medianamente preocupados porque se había parado un poquito la obra, que fue en febrero, marzo, por ahí. Y bueno, pero apenas arrancaron de nuevo, lo hicieron muy rápido. Y bueno, para la gente es algo tan anhelado esta ruta y que tantos años reclamada, ¿no? Así que, bueno, hoy la tenemos terminada y aparte sumamente transitada entre la localidad de Villa Huidobro y Huincarnancó, por comercial, cuestiones educativas, por todo, ¿no? Y los caminos es el encuentro de los pueblos, así que, indefectiblemente, es algo que es importante y tener hoy una ruta recién pavimentada y que, como te digo, tantos años que se ha reclamado, creo que es importante para las dos localidades.